¡Suscríbete al canal! Si crees que fue un premio al esfuerzo y al juego que estamos dando hoy cruz en esta fecha Y la verdad que la actitud que tuvimos fue muy buena, la de ir a buscar, la de jugar con mucha intensidad Y le propusimos un partido muy inteligente, ahí fue una de las claves Y otra es que nosotros veníamos haciendo las cosas bien, quizás no nos acompañaban mucho los resultados Y bueno, hoy fue, como decís vos, un premio al esfuerzo, a lo que se viene haciendo Y a lo que se viene intentando hacer semana tras semana y partida a partida ¿Y lo personal, qué representa este paso por Godoy Cruz y cómo te afianciaste siendo el capitán del equipo? En lo personal, este paso es muy importante para mí Me agarró en un momento de mi carrera que estaba dudando un poco El club me abrió las puertas, me trató muy bien desde un principio Y hoy por hoy estoy muy agradecido, muy contento de representar esta institución Y bueno, ser el capitán hoy en día del equipo es un orgullo muy lindo Porque además de ser un buen club, es un plantel enorme, de muy buena gente De chicos muy buenos y educados Y bueno, la verdad que es un orgullo para mí en lo personal Y bueno, la verdad que es un orgullo muy lindo